Viene un poco flojo y con el tema, viste, del dólar, no se sabe hoy en día qué se puede hacer, ¿no? Me decís que viene flojo, les han bajado las ventas, se han notado. Y ha bajado bastante, bastante, yo diría un 30% de lo normal. El impacto de las trabas para las compras en el exterior afectan a rubros muy dolarizados como automotores, motos, productos electrónicos y también las bicicleterías. Los comerciantes del rubro afirman que ya se siente una baja en la actividad con menos venta y algún faltante de insumos. Varian lo que es precios y, bueno, el cliente, viste, por ahí te tira un poco la bronca porque hoy le pasa un precio, mañana otro y, bueno, cada vez se le hace un poco más difícil para comprarla, ¿no?, la bicicleta. ¿Cada cuánto están modificando los precios? Y normalmente una vez a la semana seguro, también depende cómo se mueve el dólar, ¿no? ¿Con el tema de los insumos cómo están? Hoy en día no sabemos, el importador no te vende, bueno, como habíamos hablado del tema del dólar y nosotros acá... O sea, se traba en los importadores y eso traba también que baje a los comercios. Tal cual, porque nosotros por ahí no conseguimos lo que es una palanca o una bicicleta y el cliente viene y te lo busca y no lo tenemos, entonces no sabemos... ¿Y tenés que prometerlo y no sabés a qué precio? Tal cual, no sabemos a qué precio ni cuándo. Por ahí hay mercaderías que te dicen, sí, va a llegar y, bueno, se le traba una aduana al importador y no la tenemos, no la tienen ellos y no la podemos tener nosotros. ¿Eso te afecta a las ventas? Sí, bastante, como te decía, o también para hacer alguna reparación de bicicleta, no sé, una masa, un piñón, esas cosas que normalmente no se hace acá en nuestro país, entonces todo importado y no hay.